Bueno, nosotros vamos a recuperar del archivo una historia que contábamos exactamente 7 días atrás y que le va a dar marco al móvil en vivo de Marcela Navarro en instantes. Tiene que ver con la historia de este niño, alumno de una escuela que la maestra le consigue unas zapatillas porque él tenía las zapatillas rotas y él termina regalándoselas a su mamá del corazón. Vamos a compartir parte de lo que fue el móvil en vivo la semana pasada aquí en el mediodía. Somos maestras que siempre miramos para abajo, como digo. Siempre vemos si los chicos están provistos de calzado, de camperas. Y me tocó entrar al aula, yo doy lengua. Y cuando veo las zapatillas de él y veo en el estado que están, decido buscar otro calzado porque yo digo, así no puedo dar clases. Y como siempre tengo yo guardaditas cosas, las cosas que me dan gente solidaria, que me ayuda, alcancé a ver. Un par de zapatillas que le iban perfecto. Lo llamó aparte, se las prueba, se le cambia la cara y me dice, muchísimas gracias, señor. Seguimos con la clase y él se va a su casa. Al otro día, ¿qué sucede? Llego a la aula y veo las zapatillas rotas de él y le digo, Ciro, esas zapatillas las íbamos a descartar. No sé si te acordás, perdón, dije el nombre. Entonces, él me llama aparte y me dice, yo le voy a contar algo, señor. Yo vivo con mi papá y mi mamá del corazón. Me emociono. Y mi mamá del corazón sale a lavar afuera porque nosotros vivimos en la villita. Y entre la ropa que lava de mis hermanos lava mi ropa. Y yo veo que se congela con los gomones. Los gomones son como los crocs. Y dije, ¿cómo voy a tener yo estas zapatillas si se las puedo dar a ella? Que ella me hace la comida, ella me lava la ropa. Y se las dio. Y la mamá le dijo, pero ¿y vos cómo vas a hacer para la escuela? Dice, vos no te preocupes porque yo sé que en la escuela voy a buscar otra y va a haber alguien que me va a dar otra. Y así fue. Y esta historia no termina acá. Esta historia continúa porque el corazón solidario de muchos mendocinos logran cosas posibles para esa familia. Marcela Navarro, ¿cómo te va? Buen mediodía. Bienvenida. Bien, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Ahí escuchábamos el relato de la docente que tiene un corazón enorme y que, bueno, vio esto y a partir de eso les vamos a contar qué es lo que pasó. Estamos exactamente en el barrio Estación Buena Nueva, esto es en Guaymallén. Esta es la casa de Ciro, ¿no? Ustedes saben que ya se está construyendo, que ya hay un montón de, hay cemento, hay ladrillos y demás porque la casa donde él vivía, donde él vive, es lo que vemos ahí. Son nylon y son cartones nada más. Pero a partir de esta nota y también de la nota que hizo Mati y Pascuality en Radio Univill, se generó una cadena de donaciones que les puedo decir, vamos a empezar porque hoy recibieron la donación más importante, han recibido un montón. Acá tenéis los ladrillos y faltan un montón porque le van a donar todos los materiales para construir una casa de 50 metros. Allá están unas tejas y les voy a contar enseguida que muchos empresarios del Este Provincial se unieron y les van a construir la casa. Bueno, y acá está la mamá de este pequeño que nos dejó un relato de vida y un ejemplo también. ¿Cómo están? Muy bien, buen día. Bueno, contame, ¿qué donó la gente? ¿Qué significó a partir de esta historia? ¿Qué significó que el hijo de ustedes o la mamá de corazón, vos el papá, generara esto? Estamos re felices, gracias a las personas que nos donaron las cosas para nuestra casa. Bueno, a partir de las notas, digamos, empezó, ¿qué pasó con los llamados? ¿Qué fue lo primero que llegó? Y primero zapatillas, ropa, bueno, cemento. Y ahora todos los materiales para la casa. Sí, por suerte, un empresario de Junín nos donó las tejas plásticas y los palos, digamos, y también ha dicho que los va a conseguir el cemento y más materiales que nos hacen falta para terminarla, digamos. ¿Y cómo van a construir la casa? Y de a poquito la estamos construyendo y con el material que nos han donado, bueno. A ver, vamos, vamos a caminar, vení, vamos por acá. Vamos a ver, vamos a caminar un poquito y les vamos a ir mostrando cómo ya la casa se está construyendo. Porque, bueno, la situación que manifestaba el pequeño era que era una situación muy complicada, paraditos para vivir, lo estamos hablando de bajas temperaturas, pasar rulos si querés, y nosotros seguimos hablando acá con el papá. Y bueno, y a partir de eso, digamos esto, entre todos van a construir la casa. Sí, entre amigos y familiares que nos están ayudando, gracias a Dios. Va avanzando a poquito, digamos. Bueno, ¿y qué significó? Porque la historia de tu hijo fue un ejemplo para todos, digamos, donarle lo más lindo que él tenía en ese momento, que eran las zapatillas que le habían regalado a su mamá de corazón. Y sí, fue un gesto muy grande que tuvo mi hijo hacia, digamos, Florencia, que es la madre de corazón, como le dice él. Y estamos muy contentos con lo que está logrando y parece que vamos a avanzar más todavía. Bueno, así que, ¿y vos trabajás también aparte? O sea, ¿trabajás en una panadería? Sí, he entrado a trabajar en una panadería ahora. Gracias a Dios he conseguido un laburito. Digo, aparte porque ahora hay que hacer dos trabajos, el trabajo de la casa, de construir y el trabajo de la panadería. Sí, la construir y lo de menos. Hay que ponerle pila y esfuerzo para adelante nomás, digamos. ¿Están felices? Sí, muy contentos estamos. Bueno, ahí vamos a dejar el número de teléfono. La casa es esta, pedimos permiso para mostrarla, porque la gente puede seguir ayudando. Ellos viven en este lugar, que está hecho de, ¿qué tipo de materiales? Tarimba y cartón. Y bueno, ¿y acá viven todos? Sí, acá viven. ¿Ustedes dos y quién más? Y son cuatro niños. ¿Qué necesitan? Y decirle a la gente que sigue, puede seguir ayudando, ¿de qué manera? Cuchetas. Cuchetas, colchones. Necesitan todo para la casa prácticamente, ¿no? Bueno, y por otro lado, miren lo que es esto. Permiso, vamos a ir por este lado. Ah, bueno, primero, a ver, ahí está. Bueno, esta es la casa de ellos. Esto dentro de algunos meses, pensar que, bueno, están así, digamos, pero dentro de unos meses va a cambiar totalmente por la cantidad de cosas que han recibido. Sí, sí, ahora tenemos todo un lío, pero sí, sí, vale la pena el lío que hay en la casa. ¿De qué equipo es su niño? De River. De River. ¿Y tenía algún sueño? No, no he dicho nada. O sea, yo que sepa, no. Nada, pero por ejemplo, ¿recibir una camiseta o algo así? Sí. Sí, sí. Y miren lo que pasó. Ahora vamos a ir para otra parte, porque la fundación de River, River Play, porque él es fanático de River Play, donó una camiseta y las gestiones para la donación de esa camiseta la hizo el hijo de Valeria, que es la docente que, bueno, estaba en el colegio y a partir de eso cuenta la historia. Así que estamos con su hijo, con Emiliano Jiménez. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien, buen día, ¿cómo están? Bueno, Emi, ¿qué hizo River Play en este caso? Bueno, la noticia tuvo tanta repercusión a nivel nacional y una vez que sabíamos que se habían cumplido la necesidad de Ciro, de las zapatillas y de varios chicos, yo le consulto a mi mamá de quien era fanático del fútbol del Ciro y me dijo que era de River. Entonces, al momento, me contacto con, quiero recalcar, la gente de River, del club atlético River Play, Ignacio Villarroel, que tuvo la gentileza cuando le escribí de responderme al distante y decirme que el pedido que le había hecho, que te lo puso. A ver, mostrámela. Pero puedo mostrar que es una imagen... Para envidia de todos, para envidia de todos los argentinos que son fanáticos de River. Fanáticos de River Play. Para, me corro para este lado porque así, me corro para este lado, así no la tapo. Y quiero que me contés quién la firma. Club atlético River Play, bajo la gestión de Ignacio Villarroel, que es su vicepresidente segundo, le consiguió la camiseta firmada por todos los jugadores. A Gallardo. Dice para Ciro Gallardo y firmado por Julián Álvarez, firmado por todos los jugadores de River. Todos los jugadores de Pino la tenemos. Acá no pudo ver. No te acordás, la firma está complicada. Están complicadas, pero está Rojas, están todos los jugadores. Un fanático de River también. ¿Conocés la firma también de los jugadores? No, a ver. Bueno, vení, vení, vení. Ayúdanos un poquito porque la firmaron todos. Está firmada Zuculini, tiene la firma de Enzo Fernández, Juanfer Quinteros, tiene la firma, bueno, Rojas, Mamana, Paula Odias. Y recalcando el liderazgo que siempre lleva Marcelo Gallardo, el primer firmante de la camiseta, con su dedicación especial. Bueno, ¿qué dijo Ciro cuando la recibió? Porque se la entregaron hoy en el cole. Sí, yo había pensado entregarla con la camiseta a Ciro, pero los chicos, como ven esto, es como que lo quisieran todos. Entonces, yo sé lo que quería dar personal, pero me dijo la señora Valeria, no, dáselo enfrente de todos, porque los chicos comprenden la situación que está viviendo Ciro. Entonces, hicimos una presentación enfrente de todos y, nada, fue un momento muy emotivo. La verdad que todos los chicos emocionados y también salieron carencias de otros chicos que no tienen botines para ir a jugar al fútbol y demás. Así que esperemos que consiga todo eso para todas, la necesidad de todos los chicos. Bien, ¿y se puede hacer algo con eso? Estamos trabajando en eso. Ahora estamos con Club Atlético River Play. En su momento nos ayudó independiente de Avellaneda y creo que vamos a poder avanzar en ese tema. Bien, nos vamos a quedar con esta linda noticia. Tenemos la camiseta para este pequeño. Por supuesto, no lo mostramos porque, bueno, es menor y porque, bueno, para resguardarlo. Y por otro lado, nos vamos a quedar con estas imágenes que tienen que ver con todo lo donado que llegó para que ellos construyan su casa. Y esto es gracias al esfuerzo de muchos mendocinos. De muchos empresarios, de Junín principalmente, un grupo de amigos de empresarios que podía hacerlo, que colaboró, que a través del WhatsApp vieron las notas en el canal y en la radio y empezaron a hacerse un grupito y a colaborar. Así que Marcos Arboy de Junín, que fue un empresario que donó todas esas tejas, que también ha hecho muchos proyectos solidarios. No las comercializan, sino las hacen para proyectos solidarios. También vienen para 50 metros de tejas, los palos, los ladrillos. Después hay otro empresario también de Olivos del Carmen, que también colaboró. La verdad que son un montón de maderas ragones, un montón empresarios de Junín, que se unieron y dijeron, bueno, queremos construirle la casa a este pequeño de su familia para por lo menos construir en este... Por ahí hay muchas familias que están en la misma situación, pero cambiarle la vida a una, por lo menos. Así que toda la gente que quiera colaborar lo puede seguir haciendo. Acá van por la construcción de la casa y lo hacen en familia, con amigos, con los sobrinos y demás. Ponen cada uno de los ladrillos para que tengan una mejor calidad de vida. Son necesidades básicas, totalmente básicas. Voy a decir que estamos todos emocionados acá en el estudio, la verdad, porque es muy lindo que a partir de conocer una historia y ver cómo esta maestra consigue un par de zapatillas, todo lo que pasa después en la vida, no sólo decir, o transforma la vida de toda la familia y de una comunidad educativa que verdaderamente hace mucho más que educar, ¿no? Involucra también una cuestión de contención social muy, pero muy fuerte. Así que un beso grande para esas docentes, para esos directivos y para toda la gente de la comunidad educativa de la escuela a la que va Ciro.